A pesar de su lucha, Marcela Sánchez no pudo evitar que el pasaje de la ruta a San Pedro subiera 110 colones, para pagar un total de 400 por viaje. Ella encabezó una lucha para evitar que Arecep aprobara el alza de la tarifa de la empresa Sesmac. Sánchez aseguró que tomarán medidas en una reunión comunal el próximo sábado. Una de ellas sería no usar el servicio. Se ha criticado mucho los bloqueos, se ha criticado que eso así no se debe arreglar las cosas, que no es la forma, que debe ser de forma pacífica. Bueno, todo eso lo hemos respetado, las y los usuarios, pero a nosotros no nos han sido respetados los derechos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se te respetan los derechos? Y de aquí lo que cabe es la rebeldía, ¿verdad? Porque no puedes quedarte sumiso. Los usuarios lamentan el alza que los hará sacar 400 colones en cada viaje. Mal, mal, mal. Más que el servicio de San Ramón es totalmente malo. Sí, bueno. Sacar más por semana, por día y por mes. Tiene que, imagínense, no sé, qué decirle. O sea, acomodarse más uno, hacer el presupuesto de los pases y todas esas cosas, de uno que viaja en bus, ¿me entiendes? En total, 11 rutas capitalinas subieron su tarifa este martes. Gracias. 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 Gracias.